Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer otro ejercicio de probabilidad y en este caso tenemos un ejercicio para los amantes del baloncesto en el que nos dice que un jugador de baloncesto decide practicar sus tiros libres y tiene exactamente 100 tiros para realizar de los cuales sumará un punto si la pelota pasa por el aro y cero puntos y no lo hace. Básicamente si encesta un punto si no encesta cero. En su primer intento encesta pero desgraciadamente falla en su segundo intento. Sin embargo para cada lanzamiento la probabilidad de que anote depende de la fracción de lanzamientos que ya haya realizado y de las canastas que haya obtenido. Por ejemplo si ha hecho 23 canastas después de hacer 40 tiros la probabilidad de que meta su tiro 41 es 23 partido 40. ¿Por qué? Porque ha hecho 23 canastas de los 40 tiros anteriores. Entonces la pregunta que se hace aquí es ¿Cuál es la probabilidad de que haga exactamente 50 canastas después de realizar 100 tiros? Sabiendo que los dos primeros son inevitables. El primero lo va a acertar y el segundo lo va a fallar. Esos son inevitables. Pero ¿Cuál es la probabilidad de que haga exactamente 50 canastas después de realizar los 100 tiros? Vale. Por tanto lo que nosotros necesitamos, lo que nos pide es determinar esa probabilidad de hacer esas 50 canastas. Vamos a denotar NK donde evidentemente K va a ser las canastas y van a estar entre 1 que es la primera canasta que esa la hace siempre y N que son los tiros máximos. ¿Vale? ¿Cómo? Vamos a denotarlo como el evento en el que el jugador mete K canastas de N tiros. Por tanto vamos a denotar P de NK como la probabilidad de que el jugador en N tiros meta K canastas. Entonces este problema es un típico problema que se resuelve con inducción. Vamos a hacer una aproximación por inducción y entonces esa aproximación vamos a empezar con N igual a 3. N igual a 3. Imaginemos que el jugador realiza 3 tiros. Recordemos que el primero encesta y el segundo no. Bien. En su tercer tiro la probabilidad de meter ¿Cuál va a ser? O sea su primer tiro lo ha encestado. Su segundo tiro lo ha fallado. ¿Cuál es la probabilidad de que enceste su tercer tiro? Bueno, siguiendo estas instrucciones sus dos tiros anteriores metió 1 de 2. Por tanto la probabilidad de que enceste este tiro va a ser 1 medio. Por ende, la probabilidad de que de 3 tiros la persona meta 1 es 1 medio. Y la probabilidad de que de 3 tiros la persona meta 2 es 1 medio también. ¿Vale? Lo vemos, ¿verdad? Porque en el tercer tiro la probabilidad de meter es 1 medio, siguiendo las reglas del problema. Por tanto la probabilidad de que no meta es 1 medio también. Entonces la probabilidad de que meta 1 o 2 tiros de 3 va a ser 1 medio. ¿Vale? Estas dos probabilidades. Por ende, tenemos ya aquí estas dos probabilidades que nos van a venir bien a continuación cuando sigamos haciendo la inducción. Vamos a trabajar ahora con el caso de 4 tiros. N igual a 4. Ahora tenemos 4 tiros. Estupendo. Bueno, con 4 tiros lo que nosotros tenemos que calcular son 3 probabilidades. La probabilidad de que meta 1 de los 4, 2 de los 4 o 3 de los 4. 4 de 4 es imposible porque sabemos que el segundo tiro lo falla. Entonces, lo primero que vamos a determinar es la probabilidad de que de los 4 tiros meta 1, es decir, solo el primero. Entonces, ¿esta probabilidad cuál va a ser? Bueno, vamos a aplicar la ley de la probabilidad total. ¿Vale? Un poquito de probabilidad condicional. Tenemos la probabilidad de que... Bueno, lo voy a escribir aquí mejor. La probabilidad de que meta una canasta de las tres primeras. ¿Vale? Y, además, necesitamos que sacar la probabilidad de que habiendo metido una canasta de las tres primeras, que es esta canasta 3-1, que la vamos a denominar... Bueno, vamos a denominar el suceso, porque recordemos que los sucesos de... Los habíamos determinado como... Los sucesos de que de una serie de n tiros metas k canastas los habíamos determinado así. ¿Vale? Vamos a determinar que el suceso meter una canasta de tres tiros es 3-1. ¿Vale? Es un paréntesis 3-1. Entonces, lo que necesitamos aquí sacar es la probabilidad de que sabiendo que has metido una canasta de tres tiros, como de probable es que metas... Una canasta, pero de cuatro tiros, que has realizado. ¿Vale? O sea, tenemos que la probabilidad de que metas una canasta de cuatro tiros es la probabilidad de que metas una canasta habiendo hecho tres tiros. Y, además, la probabilidad de que sabiendo que has hecho una canasta de los tres últimos tiros, metas solo una canasta con el cuarto tiro también. ¿Vale? Evidentemente son sucesos dependientes porque la probabilidad va a variar. Si de repente en la tercera tirada hubieses metido canasta y hubieses tenido ya dos canastas de tres tiros, aquí esta probabilidad hubiese cambiado. ¿Vale? Tenemos esto o también quedaría otra opción que sería, pues, sabiendo que has metido dos canastas de las tres tiradas, porque esta es la otra posibilidad que tenemos cuando tiramos tres veces, aquí lo que habría que sacar sería la probabilidad de que, sabiendo que has metido dos canastas de tres tiros, llegues a meter un tiro, o sea, una canasta de los cuatro tiros. Evidentemente esto se puede ver que la probabilidad va a ser cero, porque si ya has metido dos canastas de tres tiros es imposible que llegues a meter una canasta de cuatro tiros, porque sería como descontarte un tiro. Bien, una vez que tenemos esto, pues es muy sencillo calcular la probabilidad, ¿no? Tenemos la probabilidad de 3-1, esto era un medio, ¿vale? Y ahora tenemos la probabilidad de que, metiendo una canasta de tres tiros, consigamos meter una canasta de cuatro tiros. Bueno, una canasta de cuatro tiros, ¿vale? ¿Esta probabilidad cómo sería? Imaginemos que nosotros tenemos la situación siguiente. Tenemos, lo primero es una canasta, lo segundo no es una canasta, lo tercero, como tenemos una canasta de tres tiros, tampoco es una canasta. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que lo cuarto sea una canasta? La probabilidad de que lo cuarto sea una canasta es, evidentemente, un tercio. ¿Por qué? Porque, siguiendo las reglas del juego, solo hemos metido una de los tres tiros anteriores. Por tanto, la probabilidad de no meter canasta es de dos tercios. Y aquí nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que metas una canasta de tres tiros y luego metas una canasta de cuatro tiros? Por tanto, ¿que no metas canasta? Pues dos tercios. Dos tercios. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que te mantengas igual? Dos tercios. Y aquí, pues tenemos lo mismo. La probabilidad de meter dos canastas de tres tiros es un medio. Y la probabilidad de meter una canasta de cuatro tiros cuando ya has metido dos canastas de tres tiros, pues parece claro que es cero. Por tanto, esta probabilidad nos va a quedar dos sextos, que es básicamente un tercio. Un tercio. Bien. Pero no solo tenemos que hacer eso, tenemos que hacer el resto de las probabilidades. Tenemos aquí también la probabilidad de que de cuatro tiros metas dos canastas, en cuyo caso tenemos la misma jugada. Abrimos paréntesis. Tenemos la probabilidad de que, habiendo metido una canasta en tres tiros, metas dos canastas en cuatro tiros, por la probabilidad de que hayas metido una canasta en tres tiros. O tenemos también la probabilidad de que metas dos canastas de cuatro tiros, sabiendo que has metido tres canastas en dos tiros, junto a la probabilidad de, efectivamente, haber metido tres canastas en dos tiros. Volvemos a hacer esta jugada. Es decir, tenemos otra vez la probabilidad de meter una canasta de tres tiros y la probabilidad de meter dos canastas en tres tiros. Y ahora, sabiendo que has metido una canasta de tres tiros o dos canastas de tres tiros, ¿cuál es la probabilidad de que metas dos canastas de cuatro tiros? Y volvemos a jugar de esta manera. La probabilidad de meter cuatro canastas en dos tiros, sabiendo que has metido tres en un... o sea, sabiendo que has metido una en tres tiros, es que vuelvas a meter canasta. Y que vuelvas a meter canasta en ese cuarto tiro es un tercio. Por tanto, aquí va a ser un tercio y tenemos otra vez un medio, que es la probabilidad de haber metido una canasta en tres tiros. O la probabilidad de meter, o sea, de no meter canasta, perdón, de... sí, la probabilidad de... una vez que has metido dos canastas en tres tiros, ¿cuál es la probabilidad de que no metas canastas? Es decir, de que metas dos canastas en cuatro tiros. Pues lo mismo de antes, ¿no? Tenemos un tercio por un medio, ¿vale? Por un medio, que es la probabilidad de haber metido dos tiros en tres canastas. O sea, dos canastas en tres tiros, disculpad. Y esta probabilidad de aquí es, de nuevo, un tercio. ¿Vale? Porque estos dos sextos, que esto se queda en un tercio. Bien. Vale. Y lo siguiente ya es la última que nos queda, que es la probabilidad de meter tres canastas en cuatro tiros. En este caso, tenemos la probabilidad de meter tres canastas en cuatro tiros sabiendo que has metido una canasta en tres tiros, por la probabilidad de meter una canasta en tres tiros. O la probabilidad de meter cuatro canastas en tres tiros, o sea, tres canastas en cuatro tiros, perdonad, sabiendo que has metido dos canastas en tres tiros, por la probabilidad de meter dos canastas en tres tiros. La probabilidad de meter una canasta en tres tiros es un medio, y la probabilidad de meter tres canastas en cuatro tiros, sabiendo que has metido una canasta en tres tiros, es cero también. ¿Por qué? Porque si has metido una canasta, si haces otro tiro, como mucho puedes meter una canasta más, no dos. Por tanto, es cero. O la probabilidad aquí, esto es un medio, como siempre, y aquí la probabilidad de meter tres canastas en cuatro tiros, cuando has metido dos canastas en tres tiros, vuelve a ser dos tercios. Por tanto, aquí volvemos a tener un tercio, porque tenemos dos partidos seis, un tercio. Bueno, como podemos observar todos estos resultados, tanto los de n igual a dos como los de n igual a tres, que los voy a remarcar en rojo, estos resultados parecen indicar una formulita muy clara. Parece indicar que la probabilidad de meter k canastas en n tiros es uno partido n menos uno. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, una canasta o dos canastas de tres tiros siempre acaba siendo uno partido tres menos uno, en n igual a cuatro. Una canasta, dos canastas o tres canastas de cuatro tiros acaba siendo uno partido cuatro menos uno, o sea, tres. Entonces, la probabilidad da la sensación de que es esto. Pero como estamos en inducción, pues tenemos que realizar la probabilidad de n más uno, sabiendo que tenemos la k. Entonces, aquí lo que tenemos es la probabilidad de, vamos a coger, por ejemplo, el caso intermedio, este caso de aquí, cuatro, dos, ¿vale? En el que no tenemos ninguna probabilidad que es nula. Por ejemplo, tenemos la probabilidad de fallar sabiendo que hemos metido, pues, k canastas en n tiros, ¿vale? Esto, por cierto, parece claro que k va a ir de uno, dos, hasta n menos uno, porque siempre vas a fallar el segundo tiro, por tanto, nunca puedes alcanzar tantas canastas como tiros, ¿vale? La probabilidad de, sabiendo que has metido k canastas en n tiros, fallar, por la probabilidad de haber metido, pues eso, k canastas en n tiros, ¿no? Que esta situación es la misma que tenemos aquí, ¿no? P de tres, dos, ¿vale? Tenemos aquí P cuatro, dos, siendo cuatro, n más uno. Y aquí dos, siendo k. Por tanto, n va a ser tres, que es lo que tenemos aquí, tres, dos. Y aquí tenemos tres, dos, otra vez. Y aquí tenemos la probabilidad de fallar, que va a ser en este caso, pues cuatro, dos, porque fallas, ¿vale? O la probabilidad de acertar, sabiendo que has metido k menos uno canastas en n tiros, por la probabilidad de haber metido k menos uno canastas en n tiros, que efectivamente es esto de aquí. Aquí tenemos k que es dos, k menos uno es uno, y aquí es uno, ¿vale? n más uno, aquí es cuatro, por tanto n es tres, tres y tres, y luego aquí aciertas una canasta más. Entonces, si nosotros realizamos esta fórmula, tenemos, por un lado, la probabilidad de k canastas en n tiros va a ser uno partido n menos uno, lo tenemos aquí, que lo acabamos de sacar, y esta probabilidad de fallar cuando ya tienes esas k canastas en n tiros va a ser evidentemente n menos k partido n, porque va a ser de todos los tiros que tienes, pues todos los tiros menos los aciertos, o sea, fallas la siguiente, ¿vale? Es decir, si volvemos a representarla aquí, vemos que tenemos esta fórmula que es igual a esta que tenemos aquí en el medio, ¿vale? Y por otro lado, tenemos la probabilidad de acertar que es k menos uno partido n, y luego aquí volvemos a tener uno partido n menos uno. Si despejamos un poco todo esto, al final nos acaba quedando uno partido n, y uno partido n, sabiendo que tenemos la probabilidad de n más uno junto a k, nos queda uno partido n, demostrando que la probabilidad de nk es uno partido n menos uno, por tanto, demostramos que es correcto. Entonces, demostrando esto, si nosotros lo que tenemos, demostrando que la inducción funciona, si nosotros lo que tenemos son 100 tiros, y queremos saber cuál es la probabilidad de meter 50 canastas, pues evidentemente da igual las canastas que metas, no tiene absolutamente nada que ver, porque la fórmula es esta que tenemos aquí, en azulito, esta de aquí. Entonces, la probabilidad de meter 50 canastas cuando tiras 100 veces, usando las reglas que hemos usado anteriormente, es 1 partido 99. La probabilidad de meter 51 canastas, 52, 53, 54, 67, 88, 93, sigue siendo también 1 partido 99. La probabilidad de meter 3 canastas, 1 partido 99. Entonces, bueno, ya hemos hecho el problemilla, espero que os haya servido. Aquí hemos trabajado con inducción, que no lo habíamos usado mucho en los problemas anteriores. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, me la podéis dejar en los comentarios, y seguimos con la física. ¡Gracias!